¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien y pues como pueden ver en el título Les traigo el juego Slendytubbies 3, no he jugado ni el 1 ni el 2 Pero sí veía los videos cuando era machibolo, así que pues decidí buscar qué ha sido el videojuego Pues si me enteré que hay una parte 3, que supuestamente es el multijugador Lo cual tenía planeado jugar con algunos suscriptores Pero por distintos motivos no se va a poder, así que vamos a jugar el modo solo No sé de qué va el juego, les juro que no sé de qué va, solamente sé que se tiene que encontrar unas cositas en unos platos, creo, unos tazones, unos bols Bueno, no sé cómo se le llame Pero pues, ok, acá estamos, hay un montón de mapas Bueno, inicié el juego No sé cómo me vaya a ir ¿Escuchen la música? No, ya fue ya Ok, 10 papillas Voy a subirle la sencilla a esta vaina Ya Tengo una linterna Supongo que habrá horario diurno acá, ¿no? Ah, con la... Ah, con el shift corro ¿Por qué se escucha agua? Acá no hay agua Mira, acá hay uno Ah, con la F prendo la luz Ok, ok, me está dando miedo No sé por qué me está dando miedo, pero... Tengo miedo Mira, acá hay uno ¿Ocho pastillas? Ah, no, ocho papillas Ni siquiera puedo hablar bien ¿Qué es esa cosa? No sé qué sea, pero no me voy a acercar Ahora, la cosa es que no sé si es que ese será el único que hay O si habrán más Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Carajo, ya me veo ya Uy, mira, acá hay otro Son dos Y me están viendo fijamente Me está creando el miedo A ver, ¿y si subo? Ah, no se puede subir O sí se puede subir Solo que yo soy medio, medio... Medio agilado y no sé A ver No, no se puede ¿Y la luz para qué es? Mira, tengo un temporizador arriba de ocho minutos Supongo que la acción de correr va a ser para cuando ellos me vean Ahorita mismo están Espaldas, pero es que no se mueven de ahí Y les juro que, como pueden ver, no se mueven de ahí ¿Cómo se supone que avance? Como es un juego de terror, pues estoy más que seguro Que... Eh... Van a tener que hacer un screamer Cuando me encuentren, o cuando me vean, o cuando me estén persiguiendo Ahí están yendo Ahí están yendo A ver, voy a ocultarme por acá ¡Ay, no! ¡Corre, perro! Mira, acá hay otro Cabrón, corre, 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 corre Corre, esta vaina parece un tornet ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no se va? Ah, puedo subir por acá Pensé que ya estaba cerrado ¡Demonios, demasiado me sigue! Mira, ahí hay otro ¡Ah, ya me siguen los dos! ¿Y cómo lo hago para que se vayan? No puedo bailarlos ¿O sí? Corre, 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 corre Mira, acá hay otro Eh, vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 7 minutos y me están siguiendo los dos No sé cómo esconderme de esos Mira, acá hay otro ¡Demonios! A cada rato me sigue ¡A la miércoles que me he bajado en la vida! Bueno, al menos he bajado ¿Y cuánto me costó? ¡Ah, no! ¡Me están siguiendo! Solamente el 37% de mi vida Cuatro papillas Cuatro papillas Corre, 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 perro Corre, ¿por dónde estaba el otro? ¡No! He vuelto a mi posición inicial Mira, acá hay otro Quedan tres, quedan tres ¿Dónde están esos tres? Ya, perdí de vista, creo Creo que sí Pues sí, lo tomaré como Como un sí Mira cómo recupero esa salud que he perdido Por acá puedo subir Acá habrá Escuché algo La que el bosque es inmenso Mira, por ahí hay más casas Y allá está el otro Voy a hacerle zoom con la cámara Para que vean dónde está Eso como está sin textura Es dudo que por acá ya se pueda pasar ¿No? Sí Vamos a buscar esas dos, creo Dos o tres que nos Que nos quedan Que nos quedan faltar Que nos queda por encontrar Dentro Dentro de la casa supongo que también habrá Es que acá no hay nada Avanza, avanza, avanza Ya, por ahí hay casitas Solo que ya están los dos Demonios Si por acá no hay nada Es porque allá están ambas Los tres o dos faltantes El problema es que no sé Dónde exactamente Allá están esos dos Pensé que habrían más Por acá Por acá he venido A ver, corro, corro, corro Voy a subir A ver qué hay Capaz y ni siquiera necesito Entrar a las casas Ya están acá Creo que por acá No hay nada Acá ya no se puede salir Ya no, ya Esto es fuera del mapa Mejor dicho Demonios Déjame avanzar Por favor Entonces Esas Esas Bolts Faltantes Ya mira Ahí hay uno Acabo de ver uno Ya Voy a hacerle zoom Con la cámara Para que vean Y Dónde está el otro El otro Estará en el muelle Lo que está Que rodean Todo esto Dónde estará El otro Necesito ubicar El otro Primero Uno entró A la casa ¿Será que puedo ingresar? No, no, no Mala idea Mala idea Mala idea Salió, salió Ah, ya Ya vi Ya los vi Ya los vi Ya los vi Ya vi los dos Faltantes El otro Estaría el fondazo Voy a hacerle zoom De nuevo Si consigo salir De esta Lo malo es que No se mueven De ahí Es como si estuvieran Cuidando esos dos Tengo menos De tres minutos Por ahí Por ahí Podría saltar A ver Si puedo hacer algo Ya se fueron Ya se fueron Creo que se fueron Aprovecharé 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 No Quedan tres Pensé que quedaban Dos Yo ya me Ya me lo estaba Jugando Ya todo Por esto Corre 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 Que se que me siguen Los dos ¿Será que está Allá arriba De la torre? Ay No, no, no No, no No, no Es que me quedé Sin salida Y ya tengo 37% De mi vida Voy a ver Si los puedo Dejar por Otras partes En lo que voy Corriendo Voy a ver Si es que Lo hacen Pero que es lo que Tienen esos A machetazos Tienen Te agarren Y te damos Machetazos Que en la patada Tengo Un minuto Y contando ¿Dónde está el otro? Queda uno Demonios Demonios Ah, ya Supongo que debe Estar adentro De esa casa ¿Cómo supo? No se puede subir Entonces ¿Por qué Para qué Hay segundo nivel Si no se puede subir? Ok, ok ¿O será que está Por acá? Nada Por acá No hay nada Ah, ya lo vi Más ciego Dios santo Ya está ¿Y ahora qué? Pues todo Bueno Pasó interesante La verdad Bueno, un poquito Así que pues No sé si sea De su agrado Esto Pues O sea En caso de que Si sea de su agrado Pues voy a animarme A estar subiendo Lo esto Subiendo esto Este Por el momento ¿No? Espero que les haya gustado El video Y sé que me trago Mucho al hablar Pero Espero que el video Les haya gustado Así que nos vemos En un próximo video Bye, bye Bye Gracias.